Misiones del Gobierno Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Aquí yo si rapeo con contenido Estos raperos si están resentidos Porque no son de los míos Le voy a buscar chapa juvenil Porque son tremendos mantenidos Mantenidos y no tienen los reglones Aquí rapeamos solamente con cojones Hay una sola cosa A estos par de chapitas nos sacamos de misiones De conexiones, tú me quieres a mí hablar Hermano, te enseño incluso si quieres rapear Te enseño a qué hablar Te pones muy social El socialista al parecer no lo quisieron contratar Perdón que me ponga un poco enferma Pero mis rimas sí son eternas Discúlpeme que no sea tan tierna A ti te gusta la leche Por eso te doy tremenda lactancia materna Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Bueno, en este momento entro Porque yo si tengo el talento Tengo todo el movimiento Pero me paro en la pista A estos mierderos misioneros los saco de mi lista Ella dice que está enferma Lamentablemente no tengo la culpa Que tenga cara de mierda No tiene ni celos ni culo Discúlpame mi amiga Te doy plata si quieres te ayudo Eso no es tremenda admisión Eso no me importa en esta improvisación Si quieres te doy pasaje Para que te vayas a hacer La de la arriba de tu misión La de la arriba de tu misión Es la improvisación Entro, entro Porque ese menú Te asiente la presión Porque cuando entro Yo sí que soy un campo Los que trabajan en el gobierno Son puros sacos Yo no soy saco Me vengo a respetar Si quieres Si me traes de saco Nos vamos a cachetear Si tú eres activo en la pista No es para buscarme más Está la señorita aquí No la quería maltratar Claro, pero ahora tienes mi condenación En esta vaina te doy tremenda competición En esto tú eres tremendo traidor Lárgate de que te están esperando En la gobernación Gobernación y la menor aquí habla Este menor yo lo saco de la tabla Trapeo haciendo que mi mente se habla ¿Quieren entroparse conmigo Los que nos hacen con palabras? Uy, está bien Eso me dolió Los culpos, no tengo la culpa Mi amor No sé qué a loco 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 No sé a quién le pasó El dildo de la misión ¡Aplausos, aplausos! Ok, muchachos Vamos a hacer La venta es pinta, cocosos El poquecito Todo lo que puede encontrar En un mercado lo encuentras aquí Y la diferencia que lo encuentras aquí Lo encuentras con Rappi Con Fremont Ok, curar, recibe la cuenta de todos Tres Dos Uno Listo No, dos Litsi Pasa Litsi directo Pasa Litsi, tenciar a los hermanos Dos Litsima Pasa Litsi, tenciar a los hermanos